Camerón Gibryl Tomaz, Minot, Dakota del Norte. 8 de septiembre de 1987, más conocido como Biz Khalifa, es un rapero, cantante, compositor y actor estadounidense. Biz Khalifa es hijo de un padre militar. Sus padres se divorciaron cuando tenía unos 3 años. Vivió en Alemania, Inglaterra y Japón antes de irse a vivir a Pittsburgh donde llevó a cabo sus estudios en el Taylor Alderice High School. Realizó su debut con el álbum Show & Probe, en 2006, lo que le llevó a firmar por la Barner Bros. Records en 2007. Biz Khalifa lanzó su segundo álbum Deal or No Deal, en noviembre de 2009. En 2011 se publicó su tercer álbum, Rollin' Papers, que cuenta con los sencillos, Black & Yellow, Roll Up, On My Level y No Sleep. Su cuarto disco, ONFC, salió el 4 de octubre de 2012. Y su último álbum, Black Hollywood, salió el 18 de agosto de 2014, cuenta con canciones como Bedem Boys, Promises y Sohai. Primeros años Khalifa nació en Minot, Dakota del Norte el 8 de septiembre de 1987 de una madre y un padre que servían en el ejército. Sus padres se divorciaron cuando Cameron tenía unos 3 años de edad. El servicio militar de su padre le hizo moverse con regularidad. Khalifa ha vivido en Alemania, Reino Unido y Japón antes de establecerse en Pittsburgh, donde asistió a Taylor Alderice High School. Comillas.